¡Suscríbete al canal! Tenemos muchos cortes en el tramo, lo que es Caranave, Guanay, Mapiri, Apolo, tenemos muchos cortes, hasta la fecha tenemos aproximadamente casi más de 90 horas, que en este a partir del día viernes en una semana no hay una estabilidad de energía, hay mucho descuido de parte de las instituciones que administra la energía. Más que todo en esta semana es por la culpa del carpintero que es un pajarito que es muy... porque hasta las bitacas lo ofería, pero este de Electropass tiene que más que todo estos postes son totalmente suaves. Ahora estos postes son muy antiguos, ¿no los han cambiado? No, no son muy antiguos, pero son para ese pajarito es muy suavito el material que ha puesto la electricidad, la empresa de electricidad. Si o si tiene que cambiarse de los postes, ya no tiene que haber esos postes de madera. Bueno, seguramente en el transcurso de este mes, de ese corte, igualito nos van a cobrar. Bueno, eso decía el concejal y hacía la denuncia a nivel nacional y la preocupación de la población también. Quiero saludar a mis invitados para escuchar la contraparte y la parte técnica también, las explicaciones técnicas. El gerente de Sistemas Nuevos de La Paz, bienvenido, está con nosotros el ingeniero Gonzalo Arroyo. Un placer, buenas noches. Buenas noches, Priscila, es un placer estar en su programa. Gracias. Encantada audiencia, estamos aquí para explicar los problemas que hemos tenido en Apolo. Perfecto. Está con nosotros también el ingeniero Edelman Toledo, Coordinador del Sistema Norte. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches, Priscila. Buenas noches. A ver, gerente, por favor, coméntenos, usted acaba de escuchar, ¿cuál es la preocupación de la gente de Apolo? Bueno, el día 18 de octubre hemos tenido un corte en el sector de Apolo. Este corte se debió a que uno de nuestros postes fue dañado por un pájaro carpintero. ¿Textual era un pájaro carpintero? Textual. Por eso estamos aquí para explicar y mostrar que realmente los pájaros carpinteros nos causan también alguna vez un problema en nuestras redes. Mostrar, dice usted, ¿tiene alguna fotografía, algo? Sí, tenemos fotografías, tenemos un video, tenemos algunos datos. A ver si tenemos. Tenemos el video, por favor, sería muy bueno. Vamos a ver si ya tiene control central el video. Esa perforación que está al medio. A ver. Está en... ¿En el círculo? Exactamente. Ahí está. Ese es uno de los postes dañado por el pájaro carpintero. Exactamente. Ya, voy a cambiar de fotografía, por favor. Gracias. Ahí tenemos el video también que estamos observando en este momento, cómo el pájaro carpintero daña este poste en Apolo. Pero es la primera vez que sucede esto. Porque ayer nos decía el concejal que ya son varias veces que tienen este problema. Tenemos diferentes tipos de problemas. Tenemos también, aunque usted no lo crea, bueno, por ejemplo, en la selva, nos chocan también los postes. ¿Choques de postes? También. ¿Cómo a qué se refiere? Un poste chocado. Ah, y esto es por maquinaria pesada. Correctamente. A ver, aquí mostramos esta fotografía. Y este poste que veo acá en la fotografía, ¿es de madera también? No, es de cemento. Es de cemento. Eso es de cemento. Tenemos postes de cemento cuando tenemos la carretera. Porque un poste de cemento pesa una tonelada y media. Entonces necesitamos una grúa para poderlo. Para colocarlo. Claro, porque normalmente en lugares más menos accesibles tenemos que transportar los postes de manera manual. A ver, aquí vamos a mostrar. Esta es la forma en que ustedes trasladan los postes hasta lugares con poca accesibilidad. ¿Cómo es eso? Y ahorita me va a mostrar esa. Esta es la forma en que trasladan los postes. Y es por eso que son de madera. Claro, por eso son de madera. Estamos en plena selva. Como puede ver, también tenemos que hacer derechos de vía. Ahí tenemos. A este tipo de lugares nos estamos refiriendo en Apolo. Exactamente. Apolo está en la parte selvática del departamento de La Paz. ¿Y cómo hacen en otros lugares donde hay selva y tienen postes de cemento? En lugares tenemos, cuando hay camino, podemos poner postes de cemento. Pero si no hay un camino, tenemos que llevar postes de madera. ¿No hay otro material que se pueda utilizar? No. ¿No existe? No. O sea, están desarrollando nuevas tecnologías de postes de otros materiales, como fibra de carbón. Ya. Pero eso todavía está en desarrollo. O sea, nosotros no podemos acceder a una cosa así. Estamos, ya estamos, estamos en investigaciones para poder utilizar también. O sea, existe, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Ya. A ver, ingeniero, usted cuéntanos. También tenemos otro tipo de daños. A ver, por favor, ingeniero, cuéntanos usted que es el experto de esta zona. ¿Qué es lo que pasa con Apolo, además de estas cosas que nos está contando el gerente? Muy bien. Bueno, voy a un poco más abordar este tema de las interrupciones. No solo es porque nos chocan o porque lo daña un animalito. También existe daños por incendios. Es una de las fotografías acá, por ejemplo. Puede ver. Parece raro. No se ha quemado el poste, pero se ha quemado la cima del poste, la parte superior. Es por eso que... Ay, ay, ay. Acá, acá podemos mostrar. Sí. Resulta que... O sea, acá arriba se quemó, pero aquí me da la impresión de que es más un rayo. No. ¿No? No puede ser. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que el dueño, el agricultor del sector hizo una limpieza para que no se quemen los postes. Ya. Sin embargo, como las llamas se prenden y como existe vegetación que se suspende en el aire, se depositó sobre la cima del poste y empezó a comer de arriba. ¿No? Entonces, arriba... O sea, fue una voluntad de la persona que limpió este lugar. Sabía que el incendio podía provocar, digamos, el daño al poste. Lo limpió, pero pese a eso, también se ha quemado un poste, ¿no? Hay cosas de ese tipo que ocurren que están fuera de nuestro control. Nosotros hacemos mantenimientos, como el derecho de vía que mostró el ingeniero anteriormente, donde hacemos el incendio o estamos haciendo el control de la vegetación, porque también otra causa de la interrupción es que la vegetación llega a tocar a los conductores y eso provoca una falla y, consecuentemente, una interrupción del servicio. ¿Cuál es el informe que se tiene en este último mes de cortes en Apolo? ¿Tienen esos datos? Sí, sí, lo contamos. ¿Por favor, cuáles? Hemos tenido cuatro interrupciones, desde el ocho, el ocho, el nueve, que eran interrupciones momentáneas, vamos a llamar, con duración de cuatro y cinco minutos. Yo tenía conocimiento de una de doce. No, esperen, esas son las dos primeras, ¿no? Las dos primeras. Sin embargo, el diecisiete, entre el dieciséis y el diecisiete, toda una noche no se tuvo energía. Eso sí ha durado casi alrededor de veinte horas. Veinte horas porque tuvimos problemas en buscar de noche, ¿no? Como usted puede ver, es un terreno bastante difícil. ¿Esto sucedió en la noche? En la noche. ¿Y ustedes tenían que trasladarse a buscar dónde fue la falla? ¿Es así? ¿Es así que funciona? Exactamente, esa es la explicación. ¿Y por eso fue tan largo? ¿Y a qué se debió ese corte tan prolongado? ¿Por qué fue? En una derivación, no en la línea troncal, pero que está en una derivación de línea, se había roto un cable. Entonces, como era imperceptible porque estaba apoyado sobre unos árboles. Entonces, los técnicos estaban buscando la falla en la línea troncal, han estado buscando de noche hasta donde pudieron tener alcance con la vista o donde pudieron acceder, ¿no? Porque el resto está a lo largo de la selva. Recién al día siguiente pudieron ubicar la falla y restituirla. Esa es la tercera. Y la última es la del pájaro carpintero. La del pájaro carpintero. La del pájaro carpintero. Que justo se ha producido en una localidad, en la frontera entre la provincia Larecaja y Franz Tamayo. Apolo está en la provincia de Franz Tamayo, ¿no? Entonces, en esa frontera es que ha ocurrido el daño del pájaro carpintero que ahora ha dado el poste. Gerente, otra de las preocupaciones también era, ¿hay cortes y nos van a cobrar igual? ¿Así funciona? ¿Cómo funciona? ¿Es una tarifa única? No, tenemos, a ver, el medidor, ni bien hay el corte, se detiene. Entonces, no hay ningún consumo. O sea, es, no hay un cobro excesivo, no hay nada. Es solamente el consumo normal lo que comamos. Ahora, de todo lo que me están contando, que queman árboles, que chocan los árboles, que el pájaro carpintero seguramente va a estar suelto y va a seguir haciendo de las suyas, aunque cuando salió el comunicado parecía algo muy chistoso, pero de verdad, ahí estamos viendo la imagen y está el pájaro carpintero haciendo de las suyas en este tronco, en Apolo, que ha dejado sin luz por culpa de este pájaro. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué podríamos hacer respecto a estos temas? Porque al final entiendo lo que usted nos dice, pero ¿y la población qué hace sin luz? ¿Qué están pensando ustedes? Nosotros realizamos mantenimientos, revisamos nuestra red. Nuestra red es extensa, tenemos 27 mil kilómetros de línea, o sea, son más o menos 10 veces la Paz Buenos Aires, es el tamaño de línea que tenemos en el departamento de la Paz. Por Dios. Entonces tenemos que ir revisando postes, líneas, aisladores, entonces a veces si nos gana, hay pocos en estos problemas. ¿Sólo ha sucedido en esta época estos cortes tan seguidos o siempre tienen el mismo problema en Apolo? Porque yo he leído varias veces que se quejaba la gente de Apolo por los constantes cortes, pero ya me llamó mucho la atención que en este último tiempo justo pasen estos cuatro cortes que afectaron tanto, ¿no? Sí, no, eso es evidente, ¿no? Al estar Apolo en, vamos a llamar, en la cola de la extensión de la línea, cualquier evento que pueda ocurrir aguas arriba, es decir, en la parte de la fuente de la alimentación, le afecta, ¿no? Y evidentemente como población que está en la cola siente cualquier defecto, que hubiera alguna falla arriba, ¿no? Y ha habido, en el mes de mayo tuvimos también una interrupción no tan prolongada como esta que se ha producido, pero tuvimos una interrupción, ¿no? Y también existen interrupciones momentales. Cuando me habla de la fuente, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está esta fuente? La fuente se encuentra en la población de Guanay. Guanay. De Guanay hasta Apolo son como 125 kilómetros. En todo ese trayecto, si pasa algo, el que afecta más es a la cola. A la sala. O sea, Apolo. A la sala. ¿Qué situación más complicada, hablando técnicamente y también escuchando a los pobladores, ¿no? Porque al fin y al cabo uno paga un servicio y la luz es tan esencial como el agua. Sí, por eso nosotros trabajamos las 24 horas. Aquí traigo unas fotos. En el área rural también que estamos trabajando, ya sea de noche, en lluvia. La vez pasada nos ha nevado. También estamos revisando en el altiplano. ¿Ustedes cada cuánto hacen revisiones? ¿24 horas? Todo el tiempo estamos trabajando. ¿Sí? Estamos los 365 días del año. ¿Cuánto personal tienen para controlar el sector del norte, Ingeniero? Somos más o menos 400 personas. ¿400 personas les abastece? Trabajamos. ¿En turnos de? En turnos. Ocho. Ocho horas, es decir, en el sistema norte propiamente. En toda La Paz somos 400 personas, ¿no? ¿En toda La Paz 400 personas? De La Paz, de la parte, diremos, rural. Ya, perfecto, el área rural. Entonces, se tienen turnos de sábados, domingos, y además tenemos cuadrillas que están acantonadas cerca de las poblaciones, ¿no? Como son en Apolo, tenemos cuatro técnicos que se han desplazado. Ahora, por ejemplo, si el problema es el pájaro carpintero, que creo que es el que más daño ha causado, no sé, pregunto, tal vez hablar con algún especialista de poner algún líquido o algo que, no sé, pues, pueda alejar a este pájaro. Estamos investigando eso también. O sea, ¿no lo están dejando pasar? No, no, obviamente. Nosotros necesitamos saber exactamente la causa para poder... Porque eso también es costo, ¿no? Claro. ¿Qué le dices? ...mover el personal nocturnamente, hay riesgo, hay todo. Gerente, por favor, quiero que se refiera a la población de Apolo para cerrar la entrevista. Bueno, señores de Apolo, nosotros estamos trabajando constantemente para darles una mejor calidad. Estamos reemplazando postes, estamos haciendo muchas inversiones para poder mejorar nuestro sistema. Gracias, gerente, por haber estado con nosotros, por las explicaciones, y ojalá, el día que tengan la solución, por favor, para alejar a este pajarito que está causando tanto daño, espero nos puedan informar. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a nosotros. Gracias. programa.